Amigas y amigos, un feliz día para todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a un nuevo episodio de la carrera del día a través de la plataforma de YouTube de DRF en español, que es la casa de los hípicos de habla hispana. Es nuestra casa y sobre todo es su casa. Les saludamos con muchísimo cariño. Randy Albornoz, como siempre en la parte técnica. El rey David, David García Velázquez en el pronóstico. La dirección del potro Roberto Rodríguez y este servidor, el 30G Ramón Brito, en un programa que llega a ustedes presentado por DRF Bets. Recuerda la promoción. Duplica tu primer depósito de 250 dólares. Promoción para nuevos clientes. Más información en DRF en español punto com. Formulator del Daily Racing Form. La mejor herramienta para analizar una carrera de caballos. Sin duda alguna es el Formulator. Gratis con la carrera del día, cortesía de la autoridad del hipismo Daily Racing Form. Y hablando de información gratuita, los free pipis. La sección de moda en nuestro sitio de internet. DRF en español punto com. Ahí está en el menú. Free pipis. Programas clásicos gratis. No pueden dejar pasar esta oportunidad. Simplemente visitando DRF en español punto com. En esta oportunidad vamos a conversar con ustedes y analizar la octava carrera del día jueves 29 de febrero. Año bisiesto. Carrera que se va a disputar en el hipódromo de Gostring Park a las 4 y 36 minutos de la tarde hora del este. Prueba en pista de grama. Siete furlongs y medio. Carrera, repito, de Made in Special Way para ejemplares de tres años. Octava del programa. Una competencia que por supuesto tanto David como yo analizamos utilizando el Formulator del Daily Racing Form. ¿Por qué? Porque sabemos que el Formulator es la mejor herramienta para handicapiar una carrera de caballos. Todos los videos, todo el historial de trabajos, de actuaciones, estadísticas. Las estadísticas situacionales son muy buenas, por cierto, en el Formulator. Y esto hace obviamente que quien use esta herramienta tome la mejor decisión a la hora de apostar. El Formulator del Daily Racing Form gratis con la carrera del día, cortesía de la Autoridad del Hipismo en Norteamérica. El Daily Racing Form les presenta la nómina de nuestro evento correspondiente. Allí la vamos a ver en pantalla. Allí la tienen. Un total de nueve ejemplares inscritos en esta carrera. Repito que se va a disputar a la altura de la octava del programa del jueves 29 en el hipódromo de Gostring Park. Por cortesía de Time Form US, vamos a presentar para ustedes el Pace Projector, que lo que quiere decir esto es cómo puede ser el planteamiento de esta carrera. Allí lo tienen en pantalla con The Man Up Front, número nueve en la delantera. Esto a la altura de la primera media milla. CoinVest, número uno, correría en el segundo lugar. El siete, Live High, Live Low, viene tercero acompañado con Viable. Y Boxster, número seis en el quinto lugar. Observen ustedes que el número tres tiene una banderita que dice LP. Eso quiere decir Late Pace. Es la mejor cifra de velocidad final para el número tres en esta competencia, que se trata de Agapi Mou, número tres. Esta es la información entonces del Pace Projector. Y ahora, dicho todo esto, es el momento oportuno y preciso para disfrutar del análisis, opinión y pronóstico de nuestro compañero y amigo David García en esta carrera del día. Bienvenido, David, una vez más a la carrera del día. Gracias, Ramón. Y a ustedes también, amigos que nos siguen de la carrera del día. Mi agradecimiento por estar siempre conectados a través de las diferentes plataformas de rfnespañol.com. Una prueba muy interesante porque son ejemplares que no han ganado. Es un maiden special weight de ochenta y nueve mil a siete y medio forlones, es decir, a mil quinientos metros en pista de grama. Y hay un ejemplar que indudablemente más allá de la actuación que hizo en su estreno, la sangre, el pedigree, es el que pues da la posibilidad de victoria. Y se trata de Oscar Warty, número cuatro. Monta John Velázquez, presenta a Brian Lynch. Debutó en enero en Goldstream Park en una carrera de similar distancia, donde en la cual figuró séptimo dos cuerpos y un cuarto. José Ortiz fue el jockey en esa oportunidad. Sin embargo, ahora John Velázquez, que por supuesto la leyenda de la justa puertorriqueña en las carreras de césped también es un inente de mucho cuidado, va a montar a este hijo de Oscar Performance, semental, el cual en las carreras de grama sus hijos han ganado, pues, en lo que va de su producción, pues, treinta y cinco competencias en las carreras de ruta. Es decir, de este tipo de distancia. Oscar Performance se ha convertido, pues, en un semental referencia al momento de que sus productos corren en césped. Y eso es un dato muy importante porque la efectividad que tiene realmente es muy llamativa. Brian Lynch, en combinación con John Velázquez, treinta y un por ciento. Todos estos datos que se los estoy relatando, usted lo puede consultar también con mayor detalle en el Formulator. Por ejemplo, el trabajo que hizo el 23 de febrero de O4 Furlongs en 47 fue un trabajo que estuvo realmente regular, pero en el Formulator pueden ver con detalle todo lo demás que hizo este ejemplar Oscar Worthy en número cuatro. Nacido en el estado de Kentucky, defenderá Nip Topic en la carrera del día. Repito, es una prueba sumamente difícil, pero pienso que aquí la posibilidad de victoria la tiene Oscar Worthy, número cuatro, que luce muchísimo más allá de la actuación que hizo por el pedigree que tiene este ejemplar que presenta Brian Lynch. Así es, David, entonces indica el número cuatro Oscar Worthy, número cuatro, como su Topic en esta competencia. Carrera cuya nómina vamos a ver nuevamente en pantalla. Gracias a nuestro director Randy Albornoza. Allí está la nómina, nueve ejemplares en acción, donde Coinvest número uno es el favorito de acuerdo al Morning Line con proporción de ocho por cinco. Es el favorito. Y por cierto, Coinvest, ya entrando en lo que es el pronóstico de este servidor, Coinvest es un caballo indiscutiblemente fuerte en esta competencia. Él debutó el pasado 20 de enero, precisamente en este hipódromo de Goldstream Park, en una carrera de milla y un dieciséisavo y lo hizo bastante bien. Hizo el gasto de la prueba. Al final Royal Majesty lo fusiló en los metros finales, pero el debut fue bastante positivo, bastante meritorio para Coinvest. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente Coinvest va a ser un favorito. Claro, en la taquilla es por lo menos lo que pensamos que va a ocurrir y en todo caso sería un favorito más que justificado. Pero, repito, la carrera del debut fue bastante, bastante promisoria. No es fácil debutar en cuatro codos, debutar en grama y este caballo lo hizo de manera sobresaliente. Sin embargo, yo me voy a quedar con el ya mencionado por David Oscar Worthy, número cuatro, el hijo de Oscar Performance. Un caballo que su carrera de estreno fue un desastre. Este caballo le tocó partir por el puesto uno, le dieron lo suyo en el momento de la partida, corrió muy comprometido en los primeros metros. Con todo y los inconvenientes, con todo y los imponderables que ocurrieron en carrera, Oscar Worthy fue capaz de llegar apenas a dos cuerpos y un cuarto de breakout en una distancia similar a esta, siete furlongs y medio, que es básicamente una vuelta a la pista de grama de Goldstream Park. Esa carrera para mí fue tan meritoria como la que acabo de mencionar de Coinvest. ¿Por qué? Porque el caso de Coinvest tuvo el tren de carrera a su favor, hizo el gasto de la carrera, perdió al final, pero no tuvo los inconvenientes, los tropiezos que sufrió este otro Oscar Worthy. Que va a su segunda presentación, ángulo donde Brian Lynch es bastante efectivo, tiene de hecho 23% de efectividad cuando los ejemplares van a su segunda presentación como Maidens. Y Brian Lynch es un entrenador, siempre lo he dicho, que no debuta a los ejemplares al 100%. Es el tipo de escuela donde el ejemplar se va poniendo en carrera y generalmente mejora muchísimo en la segunda presentación. Ese va a ser el caso con Oscar Worthy, que pasa a las manos de John Velásquez, es decir, no está perdiendo en cuanto a monta se refiere, porque lleva ahora al legendario Johnny B, que ha hecho muy buena dupla, por cierto, con Brian Lynch. De tal manera que, habiendo dicho esto y observando los trabajos de este caballo, yo pienso que él está listo para ganar. De hecho, su trabajo del día 16, 63 segundos por fuera de los conos en palmedos, ese trabajo es el que indica la condición del caballo. Ese es el trabajo que dice que el caballo está listo para ganar y el trabajo del 23 es simplemente un ajuste, un galope, un trabajo cómodo para tenerlo a punto, para este compromiso en el cual pienso que va a responder. Ojalá, ojalá nos devuelvan ese 3 a 1 que dice el Morning Line. Así es que yo me quedo con Oscar Worthy también, número 4. Hay consenso, como verán ustedes en pantalla, las elecciones tanto de David como de este servidor con el número 4, Oscar Worthy número 4. Allí lo tienen, 4 para David, 4 para el 30G. Bueno, David, aprovechado para que te despidas de nuestros amigos de DRF en Español. Gracias, David, por tu información. Y por supuesto, gracias a ustedes por la sintonía de la carrera del día. Recuerden, la carrera del día llega a ustedes presentada por DRF Bets y su promoción duplica tu primer depósito de 250 dólares. No olvides que es una promoción para nuevos clientes y para mayor información puedes visitarnos en DRF en Español.com. Formulator del Daily Racing Form, la mejor herramienta para analizar una carrera de caballos, gratis con la carrera del día, cortesía de la autoridad del hipismo, el Daily Racing Form. Y los free pipis, la sección de moda de nuestro sitio de internet, DRF en Español.com. Programas gratuitos, así como lo escucha, programas clásicos de Daily Racing Form, totalmente gratis visitando DRF en Español.com y haciendo clic en el menú en la pestaña que dice free pipis. Así que no se pueden perder esta oferta, esta promoción que solo lo puede hacer DRF en Español, la casa de los hípicos de Aulipan. En nombre de Randy Albornoz, como siempre en la parte técnica, David García, el rey David en el pronóstico, la dirección del potro Roberto Rodríguez, este servidor, el 30 Germón Brito, les dice como siempre, los quiero mucho y los quiero de gratis. Fuerte abrazo para todos donde quiera que se encuentren, cuídense mucho, que disfruten de esta interesante competencia y nos seguimos viendo por acá, en la carrera del día. Fuerte abrazo para todos donde quiera que se encuentren,